Pero hay una cosa que hay que destacar de Betancourt, que es lo que lo hace un político moderno, es su relación con el poder. Betancourt supo diferenciar entre poder y gobierno. Por eso él no se encaprichó con quedarse vitalisadamente en el poder. Y por primera vez en la historia de Venezuela, renunció voluntariamente al poder. No dijo, lo dejó para después, no, no, ya yo renuncio y lo cumplió. Eso es un rasgo de modernidad, es un rasgo de desinterés en realidad.